Más de 27 mil víctimas, más los de años anteriores. Usted como legisladora, como gente que ya está con la gente, ahora sí, ¿cree que va a haber alguna vez una solución a nuestro problema? Como México ya está inmerso en este baño de desapariciones y de sangre. Mire, hoy formamos parte de esta comisión y creo que lo importante y el precedente que significaría cuadrugar para la obtención de la verdad, así, a secas, de resultados concretos, conocer qué fue lo que sucedió, sería muy importante. Sobre todo porque, como usted bien comenta, estamos viviendo un tiempo en que la gente es muy escéptica en cuanto a las instituciones, el trabajo de los servidores públicos, el propio Congreso. Y esto solamente se puede revertir con trabajo y con resultados. Como usted pudo escuchar, los diputados que forman parte de esta comisión buscan trabajar con objetividad, con imparcialidad, diciendo la verdad simplemente de los hechos y de las investigaciones de las que tengan conocimiento. Y de esa manera, bueno, pues es lo que vamos a entregar a la sociedad. Y es una ironía que esté aquí Jesús Murillo Karam en su pintura en esta comisión, ¿no? Es pura coincidencia, ¿no? Pues sí, finalmente es un salón que nos hicieron la ocasión, nos dieron para poder instalarnos y bueno, pues están aquí algunos presidentes del Congreso. Bueno, ya nada más para concluir. ¿Encontrarán la verdad o nada más es una comisión más de las que tantas han desfilado durante muchos legisladores? El compromiso es ponernos a trabajar, sentarnos a la mesa, hablar con todos los grupos, autoridades, afectados, involucrados y encontrar la verdad. Porque no tenemos otro compromiso. No se busca ni solapar, ni manipular, ni evitar llegar al esclarecimiento de los hechos. Tampoco buscamos administrar el conflicto, buscamos poner todo lo que esté en nuestro entorno y por parte de las autoridades para llegar a la verdad. Hay una enorme inconformidad con los resultados que se han venido presentando, las contradicciones en cuanto a los resultados preliminares que presentó como oficiales la Procuraduría General y las conclusiones a las que recientemente llegó el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto ha generado en mucho una expectativa social y una exigencia social para esclarecer la verdad. Ese es nuestro trabajo.